¡Oh! 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 ¡Oye! ¡Seguimos o paramos! ¡Estamos activados esta noche! ¡Va a estar la gente que escucha más candela aquí, huequil! ¡Ya saben! La clase del reggaetón, los latinos están de moda, ya saben que me pueden escuchar de lunes a viernes, de 2 a 5 de la tarde, La Cuñita. Pues también quiero mandar saludos a la gente de 100.5 también contra Radio Piedadino y a la gente del reggaetón, sapotora, díaz, racataca y todo el personal. Bueno... ¿Qué sigue? Seguimos, OL'SKOOL, la gente de Bustia, OL'SKOOL. Vamos a ver si yo digo... ¡Y empuja, y empuja, cacá, y empuja! ¡Y empuja, cacá, y empuja! ¡Y empuja, cacá, y empuja! ¡Super Siboyah está aquí! ¡Y empuja, y empuja, cacá, y empuja! ¡Y empuja, cacá, y empuja! ¡Y empuja, cacá, y empuja! ¡Super Siboyah está aquí! Así que rápidamente, 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 rápidamente te queda, oye, tú vas pa atrás, yo voy pa'lante y tú vas pa' atrás, yo voy pa'lante y tú vas pa' atrás, y yo, sin ranking te queda, yo voy pa'lante y tú vas pa' atrás, la defensa ahora aquí ya va a comenzar, cantamente el Wilson va a ponerte a aguentar, a todos los que se guillen de number one, todas las chicas bailan cuando yo cojo el mai, a loco a Raquel, también a Azulay, a loco, a tu gente.